El mundo de los libros en México está de luto. Este día ha muerto a los 79 años de edad el gran José Agustín. Hay gente que necesita silencios sepulcrales. ¿Oyes rock? Oigo rock, oigo mucha música clásica. José Agustín ya se encontraba mal desde finales del año pasado. Incluso había recibido la unción de los enfermos para despedirlo. Y él, en su lucidez, dijo, con esto, ya mi trabajo está terminando y empiezo a despedirme. Sí, de dos horas de sol, fue una noche muy larga en que oí todo Pink Floyd desde el primer fin hasta el último, uno tras otro, tras otro. Fiel amante del rock, uno de los periodistas que logró documentar los inicios de este movimiento, deja una de las más grandes novelas también escritas por él. Ciudades desiertas en 1982. Descanse en paz, José Agustín.